Somos la interferencia, acordamos sintonías agónicas, son kilowatt, existencia potencial, preparo tu caída libre vertical, sinfonía, duende despertar, enoculida decena, porcione por docena, de velo en vela, no frena, en mala, sobre el nivel del suelo y víctimas, víctimas, paganas víctimas, víctimas, me mezclo, sencillamente callejeo, en otros mundos distintos, y observo todo, saco mi propia conclusión, y algún rescate, como es de costumbre, hacer lo propio, el rap, mantenerlo oculto, lejos de lo inculto, mientras lo derrumbo como pieza de lejos jugoceo, aplico corrector en mis textos, grosero, tranquilo, yo seguiré espiando, armando algo, usando lo mejor, cuando sea necesario, a diario encuentro ágridos y alucinógenos, en el desierto, el cedere y el acuadrante, el transmisor transmite, no es de trámite, no me encasillen, en mi unidad, libre acceso, procesa, reparto, mi verdadera fórmula, tomo el onus y el real sonido de mandíbula, exceso mi sonrisa interna dentro de mi cúpula, incluyelo, causar, ocasionar problemas, a causa de olfato, con eficacia, paso facturas por fracturas, alarma, masiva, comprometida, la tucia es permitida entre la bruma, incluyo el ruido, y tos, intensifico el mito, transmito, desde lo estricto, cerca de lo infinito, paso obligado por presión, no cedo ni un centímetro, de mis kilómetros, como trayecto, lo que me refiero, precisión, de momento, certero, cartero, entre mensajeros, por proyectos, conceptos, y manifestaciones, sin respeto, hechos verídicos, quebramos vidrios, en nuestros escritos, los que manejo como un ventríloco, si no tener quien detenernos quien, a imbéciles los borro con delet, interferencia, el cauce, Danek. Causar, ocasionar problemas, a causa de olfato, con eficacia, paso facturas por fracturas, alarma, masiva, comprometida, la tucia es permitida entre la bruma, causar, ocasionar problemas, a causa de olfato, con eficacia, paso facturas por fracturas, alarma, masiva, comprometida, la tucia es permitida entre la bruma. ¡Gracias!